Con grandes compañeros, Pirata Morgan en acción. Ahí está una jane perfectamente bien aplicada por Jalisco al Pirata Morgan, pero el Pirata lo va a levantar ahora. El Pirata no cuenta con el ojo derecho. En una lucha lo perdió. Y ahora la jane del Pirata Morgan a Jalisco. Jalisco lo espera contra las cuerdas. Muy bonita lucha, muy bonito el lance de parte de los dos de Jalisco. Un luchador internacional, también Pirata Morgan, no se diga que ahorita está en su ojo en la capital de México. El Pirata Morgan ha sido parte de la tercia de los Infernales, también de los Bucaneros. Lo recibe con tremendas patadas voladoras Jalisco al Pirata, pero el Pirata no es tonto. Al decir dos se quitó. Y ahora el Pirata iba a mandar a Jalisco, pero nada. El Pirata es el que va a dar contra la esquina. Lo espera Jalisco con patadas. Pirata Morgan, el hombre, el hombre grande de las carteleras. Un suple. Perfectamente bien ejecutado por Jalisco al Pirata. Lo tapa uno, dos y el Pirata se lo quita. A media palmada de quedar fuera. Jalisco sobre las cuerdas se equivoca. El Pirata lo espera. Patada del Pirata. Ahora le toca a Pirata un suplezo un poco más corto, pero con el mismo efecto. Y ahora Pirata se va a trepar a la tercera cuerda. Se puede equivocar, cuidado. Ahí viene el Pirata y Jalisco se quitó. Se tardó mucho. Y Jalisco todavía no estaba suficientemente out para esperar allá al Pirata, que lo tienen con las espaldas planas. Uno, dos, pero nada más. Seguieron de parte Jalisco. Ahí le iba a agarrar una hurracarrana, pero muy buena cosa de parte de Morgan. Uno, dos y tres. Muy buena movida de parte de Morgan. El Pirata Morgan hace trabajo rápido aquí de Jalisco. Empezaron muy parejos, pero la experiencia del Pirata Morgan fue demasiada. Le practicó la deslucadora. Y el Pirata Morgan acabó con Jalisco. Pirata Morgan. Aquí, a través de Wynn, ya hemos visto en varias carteleras luchar a Mr. Pepto. Y Mr. Pepto es un hombre muy buscado, especialmente por los rudos, porque dicen que tienen varias cuentas pendientes contigo. Bueno, es exactamente eso, pero me he estado entrenando a fondo. Y como luchador profesional que soy, estoy contra ellos todo el tiempo. Y no pienso perder ni una batalla, o por lo menos dar todo lo que yo puedo. Me he preparado a conciencia, mental y físicamente. Es que estoy preparado. Yo he visto a Mr. Pepto llegar muy temprano a las arenas, siempre estar pendiente, además de firmar los autógrafos. Es el luchador amable, el caballero de los técnicos, aquí a través de Wynn. Bueno, para mí es un placer cuando me piden autógrafos. Y como luchador que soy, técnico, pues es lógico que me siento halagado de que me...